¿Qué tal? Saludos, llegamos al último tramo del programa, son las 12 y 10 minutos de la tarde ya metidos y vamos a cerrar el programa hablando de arte y de gastronomía. Bueno, nuestra primera entrevista nos vamos a ir virtualmente al Hotel Lima, ya sabemos que aquí la música siempre inunda, bueno, pues esa terraza maravillosa, pero ahora lo va a hacer la pintura, van a tener un programa muy extenso de 12 artistas que van a ser comisariados por Paco Sanguino. Vamos a hablar de este programa que se va a extender en las próximas semanas, en los próximos meses. Celia Rodríguez Lima, muy buenas, bienvenida. Hola Eva, ¿qué tal? ¿Siempre ideando nuevas cosas? Siempre ideando y deseando también venir a esta casa y contarte, porque aquí ya sabes que nos sentimos como en casa y efectivamente siempre ideando y que no pare. Y que no falte, nosotros encantamos. Vamos a saludar también a otro de los artífices, a Paco Sanguino, bienvenido. Bien hallado. ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, ha conseguido engancharte para este proyecto que, bueno, ya vas dándole vueltas mucho tiempo. Llevamos mucho tiempo dándole vueltas, efectivamente, sabíamos, esas paredes no se llenaban, no se terminaban de llenar nunca porque queríamos que fueran una itinerancia de arte y que, como te decía antes, resumaran arte en todas sus expresiones. Hemos empezado con este concepto tan bonito y este proyecto tan bonito, cuyo ideólogo ha sido Paco, de hecho hasta el nombre Lima Contemporánea nos lo dijo él y nos enamoró a todos, a todos los socios. Pero, en definitiva, esas paredes tienen que estar vivas y queremos que sigan tan vivas como lo está la música y como la está cualquier propuesta, que ya sabes, Eva, que yo digo que todas las propuestas son bienvenidas y queremos que sea un sitio y la casa de la ciudad y para eso tiene que haber mucha vida y mucho movimiento. Sí, todas las propuestas culturales, puerta de entrada, literalmente, porque está en el hall, ¿no? Va a ser una sala expositiva en la que, bueno, todos podrán admirar. Es el hall y la entrada al patio que une Virazón, que es el restaurante del hotel, con ese hall y da continuidad. Entonces, es un poco llenar toda la planta de abajo, que la teníamos con menos movimiento de cultura y de vida. Pero ya es la puerta de entrada, literal. Sí. Paco, contigo se estrena este conjunto de exposiciones que vamos a tener. ¿Qué es lo que al final has querido mostrar en esta muestra? Bueno, pues, como bien dice Celia, he inaugurado espacio atendiendo a la petición de ella, que, bueno, ella es una gran seguidora de mi obra y yo también soy muy gran seguidor de su trabajo en la música allí, que, además, me pierdo pocos conciertos, voy casi siempre porque me atrae todo tipo de expresión musical y la verdad es que alcanzaba un nivel bastante elevado, ¿no? Y, bueno, mi proyecto en sí también es un proyecto, me refiero a la pintura que voy a exponer, o que está ya expuesta y se inauguró el viernes pasado. Ya recogió el 9, ¿no? Trata bastante sobre lo que es el street art, ¿no? Y traslado ese pensamiento en el lienzo con unas imágenes que son, digamos, que te traen la cotidianeidad en la calle y dentro de los espacios, digamos, habitados, ¿no? En las casas y demás. Y ese es un poco el discurso de mi proyecto, ¿no? Del primer proyecto que se ha presentado. Que ha suscitado mucho interés. Sí, bastante. Tanto aquí en Marbella como, bueno, de profesionales también del mundo artístico. Ha superado las expectativas de visita porque el primer día, pues, la verdad es que superó mis expectativas porque creo que se llegó al doble de lo que yo creía de asistencia, ¿no? De convocatoria. Y eso aquí en Marbella o en cualquier ciudad que se precie, pues, es un éxito. A partir de aquí, ¿qué vamos a tener? ¿Con qué pintores o artistas vamos a contar? Bueno, el proyecto es un proyecto, como bien dice Lima Contemporánea, ¿no? Es un proyecto de arte contemporáneo que, además, Celia, pues, al proponerme el tema, a mí me encantó porque en Marbella es un sitio bastante cosmopolita donde se vive mucho del turismo y demás. Y, bueno, y ser pionero, un hotel en Marbella, de este tipo de exposiciones, pues, dice mucho, no ya del hotel, sino también de los ciudadanos que viven en Marbella, ¿no? Entonces, el proyecto, bueno, yo como comisario, como curador del proyecto, voy a traer unos artistas que no tan solo de locales, porque los hay bastante buenos, y dentro de lo que es la denominación contemporánea, ¿no? También nos vamos a salir fuera de Marbella, ¿no? Y vamos a traer, de momento, artistas de Cádiz muy buenos, que están en museos de arte contemporáneo, que han estado en el CAC también, y que nos aportará, seguramente, una visión muy distinta de lo que puede ser lo que estamos acostumbrados a ver, ¿no? Y es una cosa muy importante, que la mayoría de los artistas que presentamos de Marbella son mujeres. Para mí, la inclusión, porque la mujer está siempre muy desligada, no por ella misma, sino por el comisariado de muchas exposiciones, muy desligada de los espacios expositivos, y yo quiero que esté muy presente, ¿no? O queremos que esté muy presente. ¿De qué nombres propios hablamos? Bueno, mira, hablamos de, por ejemplo, de aquí en Marbella, hablamos de Lidiana Leone, de Estela Camasón, ¿vale? De Elía García, una gran fotógrafa, muy premiada, además. Y, bueno, tenemos a Miguel Ferrer, también. De Cádiz tenemos a Pepe Barroso, que ahora expone en el Museo de Arte Contemporáneo de Ceuta. Tenemos a Juan Ángel González de la Calle, que es un artista que ahora termina en el CAC y después viene aquí en Ereo. Y, bueno, un elenco bastante interesante. Bueno, y tenemos una colectiva en octubre, a principios de octubre, que comienza con todos los artistas que van a participar durante el año expositivo. ¿Cuánto tiempo va a estar cada uno de los artistas? Bueno, pues habitualmente, como es costumbre, un mes. Días más, días menos, mientras que se prepara, por ejemplo, termina mi exposición, pues hay un lapso de tres, cuatro días donde se prepara y se monta la otra exposición y demás, pero un mes aproximadamente. Celia, ¿cuál ha sido la repercusión a partir de la inauguración de esta exposición, el interés del público? Pues muy bueno, muy buena acogida. Yo creo que cuando las cosas se hacen con cariño y con mucho amor, pues eso viene de vuelta. Y esta ciudad, pues yo noto cada vez que hago algo que está sedienta y con muchas ganas de cosas de calidad. Y que creo que las estamos dando por la acogida. Muchas enhorabuenas, no para el teléfono de sonar. Muchísima gente que quiere exponer. Yo qué maravilla, porque esto ya me garantiza paredes llenas. Todo el año. Además, bueno, pues gente que quiere participar, ya no solo exponer como protagonista, sino venir, compartir. Que están preguntando ya cuándo se va a exponer para ir organizándose. La idea es hacerlo en los primeros viernes de cada mes, que arranque una nueva exposición. Y eso supone una velocidad de vértigo, como lo mismo que nos pasa con la música, pero que nos da tanta satisfacción que estamos muy ilusionados y con muchas ganas. Es una manera también de que el público internacional se acerque un poco a la cultura. Decías, no queremos traer solamente artistas de Marbella, pero bueno, también andaluces o de otros puntos, que a lo mejor son menos conocidos, el público de Marbella sí, pero obviamente otros turistas que visiten el hotel se acercan a estos artistas. Sí, lo que tenemos que conseguir es la manera de que esa gente, ellos, este público turista, que no se queda en el hotel, porque ya hay unos comentarios, la gente, como están en los cuadros también ubicados en el sitio donde se desayuna, donde se hace vida del residente que está durmiendo en el hotel, pues se quedan así, les alegra, ¿no? Porque al final a todo el mundo le gusta vivir y tener paredes rodeadas de arte y de cosas bellas que mirar, pero también queremos ver la manera o conseguir llegar a ese público internacional que dices, pero encontraremos la manera, estamos empezando, y queremos que Limá se suene y llegue y alcance a todas partes y a todos sitios, y veremos y lo conseguiremos seguro, lo intentaremos. Tanto por parte de los artistas como de futuros compradores también, ¿no? También, por tanto, claro. Supongo que habrán mostrado también esa intención. Sí, vamos, sí, se trata también de eso, por supuesto, de darle visibilidad a los artistas que no, al final es un trabajo de ellos, es una profesión y se trata también de que vendan cuadros, así que sí, por supuesto, también esa es la intención y la vocación de la exposición. Este proyecto acaba de arrancar y, bueno, a lo largo de los próximos meses iremos viendo las distintas propuestas de los distintos artistas. También ha empezado el programa de conciertos. También se reinició, como bien te dije, reiniciamos a principios de septiembre. Ha habido un mes de tantísimo festival que el primer fin de semana de septiembre, que además estaba el Calamijas aquí al lado y no quisimos ya poner nada. Empezamos el sábado pasado con un catalán, un chico que trajimos de Barcelona, Daniel Magallón, del grupo Flamaradas, que nos sedujo con su bozarrón que tiene. Y ahí empezamos y a partir de ahí pues ya un non-stop, porque tenemos, acabo de ver que hay muchas gracias, he visto que, ah, mira, aquí el cartel. Lucas Bolaño. Lucas Bolaño es un artistazo, os recomiendo que vengáis a verlo, bien en solitario, como Los Valientes, y él vive en Madrid, lo traigo de allí, y allí es muy admirado y querido, y espero que aquí también tenga la acogida que se merece, porque es un creador nato y una fuente de inspiración. Merece la pena ir a verlo. Tras él vendrá el vocalista del grupo Los Lagos de Inaut, que es Carlos Indurain, también lo recomiendo, es un pedazo de artista. Luego tenemos a nuestra querida Solea Morente, que viene también el 30 de septiembre, el sábado 30, que esto será un no parar. Bien absoluto, va a ser complicado. Luego damos un parón al Marbe Pop, porque son nuestros hermanos de... Ah, lo presentasteis también la semana pasada. Y el festival es el 7 de octubre, entonces ese sábado no hacemos nada en el Lima, porque queremos apoyar a todo el mundo que vaya a ese festival, y cerramos con Cosmi Guacho, que es un grupo de Marbella, para volver con la misma inercia de cada bloque de esta temporada, iniciarlo o terminarlo con un grupo marbellí, para integrarlo todo. Y ya descansamos, hasta el mes de abril. Bueno, descansaréis poco, poco. Con la música, con la música, ahora nos metemos de lleno en otras mil cosas y seguimos con Lima contemporánea, pero la música ya el 14 de octubre diremosela hasta luego, hasta que llegue el abril del 2024, que ya estoy preparando, ya estoy con una ilusión que llegue esa temporada. Por eso te digo que es muy difícil que algo frene o pare cuando... Cuando funciona. Cuando funciona y sobre todo con la ilusión que se hace al organizarlo, ¿no? Bueno, eres un motor desde el juego, un revulsivo cultural de la ciudad y hay que decir que el Hotel Lima se ha convertido precisamente en exudunión de los artistas, porque no hay nada más que ver uno de los conciertos que tú preparas, el público que hay, ¿no? Al final ves un poco cómo se mueve el panorama cultural de la ciudad y bueno, es muy interesante lo que estáis haciendo. Bueno, pues mucha suerte, que vaya muy bien, Paco, muchas gracias. Y Celia, bueno, hablamos pronto. Eva, muchas gracias y alguno tienes que venir. Iré seguro. Gracias. Gracias a ti, como siempre. Gracias. Ahora nos vamos a ir al vivero de empresas del Ayuntamiento, porque queremos conocer la próxima iniciativa. Es un almuerzo empresarial cuyos fondos se van a destinar a la Global Gift. Muy buenos días y muchas gracias por su presencia. Hoy presentamos un evento que refleja el espíritu solidario de nuestra comunidad empresarial y de nuestra ciudad. Hoy presentamos un almuerzo empresarial que organiza la plataforma empresarial Colabora Empresa y que tiene un propósito especial. Y este propósito es recaudar fondos para apoyar a la Fundación Global Gift. El evento va a tener lugar en Bojo Club el jueves 21 de septiembre a las dos de la tarde. Y para dar esta rueda de prensa me acompaña en esta mesa David García, el representante y coordinador de esta plataforma empresarial Colabora Empresa, al cual cederé en unos instantes la palabra para que nos cuente todos los detalles del evento. Pero antes me gustaría decir que como Ayuntamiento y concretamente como Delegación de Fomento Económico y Pymes nos enorgullece enormemente poder apoyar y ser parte de esta iniciativa que busca marcar una diferencia significativa en la vida de aquellos que más lo necesitan. En segundo lugar, me gustaría también agradecer a Colabora Empresa, a David, a Pablo, a todo su equipo por su trabajo, su esfuerzo y su dedicación en la planificación y ejecución de este evento, así como también agradecer a todas las empresas y personas que se han comprometido a apoyar esta bonita causa. Creo que este almuerzo no solo representa una gran oportunidad para que empresarios puedan reunirse y colaborar entre ellos, sino además creo que muestra cómo la comunidad empresarial puede ser parte de un agente y ser un agente positivo de cambio en nuestra ciudad. Así que animamos a participar a todas las empresas, empresarios, autónomos, emprendedores en este evento ya que va a ser un día muy interesante y muy especial. Por mi parte, nada más. Ahora voy a ceder la palabra a David García, como decía, representante y coordinador de la plataforma empresarial Colabora Empresa para que nos cuente todos los detalles del evento. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Gracias a todos vosotros por vuestra asistencia. Antes de empezar, quiero agradecer, por supuesto, a Alejandro Freixó, a Cristóbal Garre, a todo su equipo de la Delegación de Fomento Económico y PYME, que desde que hablamos para comentarle esta acción solidaria que vamos a llevar a cabo, nos abrieron las puertas y todas sus herramientas a su disposición para darle difusión a él mismo. Así que, enorme el agradecimiento mío y de toda la red empresarial que yo vengo aquí representando. También, por supuesto, y como no, a la Fundación Global GIF por, desde el principio, enseñarnos lo que es el apoyo a los que más lo necesitan, niños con enfermedades complicadas, con terapias, que hacen un esfuerzo enorme y desde el principio nos abrieron para que podamos colaborar con ellos y esta acción va a formar parte de una red enorme de acciones que vamos a llevar a cabo. También quiero dar las gracias a todos mis compañeros, Pablo, Joaquín, que han venido a acompañarme hoy. Y nada, os voy a comentar un poquito de detalle del funcionamiento. Nosotros convocamos a la red de empresarios, la cual pertenece a nuestra plataforma, el próximo jueves 21 de septiembre a las 14 horas en Bojo Cloud, como ha comentado Alejandro. Y bueno, la acción va a consistir realmente en tres acciones, ¿vale? Aparte de la difusión de toda la actividad que hace Global GIF, vamos a buscar apoyo económico para todas sus acciones en tres vías. La primera es a través del cubierto, una pequeña cantidad del cubierto, que como podéis ver en el cartel son 50 euros. Bojo Club nos ha dejado un menú a un precio muy asequible para que prácticamente todo el mundo pueda asistir. Una pequeña cantidad de ese cubierto, que son 5 euros, va para la casa, ¿vale? O sea, que de una manera o de otra todos los participantes van a poder apoyar a la fundación, que es lo que nosotros buscamos cuando empezamos a organizar esta acción, ¿vale? También hemos abierto una segunda, una red de patrocinios para que empresas puedan hacer una aportación extraordinaria a través de aportación económica y luego tendrán su visibilidad durante el evento y luego en difusión en redes sociales y demás, ¿vale? Y una tercera, estamos haciendo un poco movilización entre la red empresarial de la zona, buscando regalos para hacer una rifa durante la celebración del almuerzo, ¿vale? Y con eso buscamos también, pues, que la cantidad que se exceda a la fundación sea mayor, ¿vale? Es un poco funcionamiento a grandes rasgos. En este evento buscamos, como en todos los que organizamos desde nuestra plataforma, que se genere negocio entre todos los miembros y, por supuesto, que haya una parte solidaria. No sé si tenéis alguna pregunta en cuanto al mismo. Estoy encantado de responderla. ¿Cuántas empresas tenéis ahora mismo con la buena empresa? Somos 150 en la actualidad. Al almuerzo, que no lo he comentado, perdón, ya tenemos confirmadas unas 70 empresas. También quiero que se me ha pasado y no quiero que se pase. Hay una plataforma de empresarios en Málaga que se me ha impulsado hoy, Club de Negocios, que desde que conocieron la acción nos han apoyado en la difusión del mismo y viene una parte importante de su red de empresarios, viene también a apoyarnos y a la celebración del mismo. ¿Has comentado que quiere llevar más a escenas de este tipo? ¿Vais a seguir con Global Geek o con otros colectivos? Vamos a seguir con Global Geek, pero vamos a abrir a otros colectivos. Nosotros llevamos cuatro años ya trabajando prácticamente, en marzo hacemos el cuarto año. Hemos llevado a cabo otras acciones, de las cuales por decisiones personales de varios compañeros decidimos no darle promoción, que quedara todo un poco en la intimidad. Pero nos hemos dado cuenta que al darle difusión es mayor el número de empresarios que llegamos y, por ende, la aportación económica que conseguimos para las fundaciones. Entonces, por supuesto que sí, queremos abrir con diferentes asociaciones, fundaciones locales y dentro de nuestra red anualmente organizar varias acciones como esta. No sé si forma algún objetivo más el que puedan asociarse nuevas empresas, porque ya con 150 ya parece que ya se va a tener un discurso. Bueno, en este caso en particular, evidentemente, nosotros estamos abiertos a que nuestra red siga creciendo, porque al fin y al cabo son oportunidades para todas las empresas que están dentro. Yo lo digo, nosotros anualmente llevamos a cabo un total de entre 19 y 20 eventos anualmente. Pero en este en particular, la única difusión que buscábamos es que se conociera la labor de Global GIF y que la aportación económica que pudiéramos conseguir con la celebración de este almuerzo sea la mayor posible. Yo lo único ya es dato de decir, con aquellos que quieran participar, ¿cómo lo pueden hacer? Sí, pues nos pueden poner un correo electrónico, como pone la invitación a info arroba colaboraempresa.es Nosotros les contactamos, les mandamos el enlace para la inscripción y por nuestra parte encantado. Por supuesto que es un almuerzo empresarial, pero hay compañeros que nos han contactado que tienen amigos, clientes que quieren participar y esto está abierto a todo el mundo. Creo que el aforo máximo son 130 personas en Bojo, que nosotros esperamos, por supuesto, cubrirlo. Vamos con más asuntos, porque la reapertura del hotel El Fuerte, esta estupenda remodelación, ha traído consigo nuevos proyectos gastronómicos, en concreto uno, Edge, que viene firmado por Paco Pérez, por este chef que cuenta con cuatro estrellas Michelin. Está ubicado en la terraza, bueno, unas vistas 360, cocina mediterránea y de calidad, que queremos repasar con Ladislao Comín, que es el chef corporativo del Fuerte Group Hotels. Hola, muy buenos días, ¿qué tal? Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Eva? Bueno, ¿cómo ha sido la llegada de este restaurante que sirve para completar toda la ya amplia oferta del Hotel El Fuerte? Pues queríamos que en nuestro sitio más privilegiado pudiéramos ubicar un cocinero de esta categoría y que sobre todo nos diera ese acercamiento del mar y de la gastronomía a nuestro hotel. Bueno, vamos a acercarnos a este restaurante, vamos a ir viendo imágenes, las vistas, el elemento, podemos decir, fundamental, todo el que pisa esa terraza, esas vistas impresionantes, panorámicas, al mar. Bueno, destacan que es que, claro, cenar allí es toda una experiencia al final. Y digo cenas porque inicialmente es solamente durante la noche. Yo siempre lo digo, ¿no?, que teníamos que complementar esas vistas con un gran cocinero, ¿no?, y la ubicación. Bueno, pues si podéis ver en las imágenes, estamos encima del mar, vista 360, se ve tanto el casco antiguo de Marbella como África, Gibraltar, todo el mar Mediterráneo, que es el que nos alimenta a nivel de nuestros clientes, ¿no?, que vienen a vernos. Y yo creo que, como podéis ver las imágenes, estamos en la mejor ubicación y visita obligada a todos nuestros viandantes o incluso la gente de aquí de la ciudad que tiene que conocerlo porque no hay ubicación igual en toda esta zona. Marbella no puede perder su identidad, por tanto, cocina mediterránea, producto de proximidad. Cocina mediterránea, producto de proximidad, mucho producto de calidad y, sobre todo, como lo llama Paco, al final es una cocina mediterránea viajera, ¿no?, sí que utilizamos técnicas de cocina de muchas partes del planeta, pero todo el producto procede de nuestras costas. Hay que decir que no es un restaurante estrella Michelin, el concepto no tiene absolutamente nada que ver. Vamos a ir viendo esas imágenes, esos platos. Este creo que es soleo, ¿no? Eso es el desayuno, el desayuno de Marchese Selected, donde los clientes pueden tener un menú de degustación y probar varios platos dentro de su propuesta de desayunos. Un menú de degustación de hora y media. Háblanos de algunos de los platos que se han preparado para esta propuesta. Para la propuesta del desayuno tenemos desde un lobster roll, trabajamos con el típico jamón, unos huevos de oca con foa y con trufa, un poquito. Lo que hacemos es un viaje en este desayuno por todos los pasos que puede tener dicha experiencia, ¿no? Desde un zumo detox a unas tostadas con aguacate, o sea, podemos ir paso a paso disfrutando de este desayuno que es algo muy diferente a lo que habitualmente consumimos. Y en este punto de venta particular, donde nos apoyamos mucho en un equipo que se llama The Health Company, que entre ellos llevan a la selección española, deportistas de élite, etcétera, etcétera, todo lo que se come en ese punto de venta tiene su guiño saludable. Podemos tener bollería, pero la bollería que elaboramos es con dátiles, con productos que podemos ser de aquí y muy saludable para nuestros clientes. Porque vosotros en el hotel tenéis propuestas propias y luego, bueno, pues como la que estamos hablando, este proyecto Edge de Paco Pérez. Él ha estado aquí, ¿no? Supervisando todo y de alguna manera guiando también la vida. Él vino en sus comienzos cuando nos sentamos a plantear el proyecto y siempre cuento que Paco llegó, en su momento subimos con el casco, el chaleco, toda la parafarnaria a la obra, llegamos arriba y dijo, esto, no podemos olvidarnos de esto, esto es un proyecto único y ellos ya no miran temas empresariales, ¿no? Ellos tienen que, el proyecto tiene que gustarle, ¿no? Para que quieran colaborar en él. Y él dijo, el proyecto me encanta, estas vistas son inigualables y quiero trabajar con vosotros y quiero aportar mi granito a la ciudad de Marbella para mejorar. Claro, porque a ellos le solicitan muchísimas colaboraciones a lo largo de toda España. Él fue, en su momento, el que más estrellas Michelin tuvo. Uno de los primeros. Y bueno, enganchándonos un poquito a la conversación de antes, cuando Paco ya aterrizó en esta cocina, Paco venía de inagonar una bodega, un restaurante de una bodega, y llegó aquí a las 9 de la mañana, se tomó su tostada con su jamón, no sé qué, al final, como todo humano quiere su tostadita, su catalana con jamón, y se subió arriba, llegó a Leitch, se puso allí, y era una persona más con todo el equipo y la parte humana. Paco lo podemos ver cada 10, 15 días, lo tenemos por aquí visitándonos. Y no es una persona que venga a pasearse, él se pone con el equipo, Sí que es fácil trabajar con él. Se pone con el equipo, ese día yo tengo la imagen de estar hablando con él, y él limpiando aceitunas, aceitunas, chupadeo, estaba ahí, pipi, pipi. Es increíble que siendo cocineros con tanto reconocimiento, cuando se mete una cocina es uno más, uno más del equipo, y se agradece, y se agradece. ¿Qué platos llaman la atención de la carta, los más destacables, que nos podrías contar? Pues, dentro de este mensaje de cocina mediterránea, él hace guiños a la fritura, donde trabaja con 180 grados, hace guiños al producto, bien sea un carabinero, bien sea un lenguado, bien sea un bogavante, él hace un producto, siempre se trae su producto del mar aquí, y bueno, hay platitos muy sencillos, uno hace un ceviche, por ejemplo, de gamba blanca con aguacate, dentro de la línea donde Paco busca un producto muy lineal, un sabor muy reconocible, sí que se nota un pico de diversión, y al final, no siendo un restaurante, estaría Michelin, sí que las técnicas de cocina y todo producto es de calidad máxima. Una osta que está muy trabajada. Todo lo que parece muy sencillo, bueno, esa osta que estamos viendo ahora mismo en la pantalla, ahí está Paco, pues ese plato que tiene 15 o 20 elaboraciones, donde se trabaja desde el nitrógeno, esterificaciones, hay un poquito de todo, y todo su conocimiento para cualquier cosa sencilla de las que aparecen en el vídeo. ¿Qué importancia tiene la sumillería en este restaurante? Pues es muy importante, rondamos las 170, 180 referencias de vino, donde hay guiños a los vinos locales, vinos nacionales, incluso internacionales, podemos encontrar vinos de 25, 30 euros, y vinos de 4, 5, 6 mil, porque al final, bueno, hay una demanda del mercado que tenemos que cumplir. Lleváis abiertos muy poquito tiempo, realmente, bueno, casi que no se ha rodado todavía el restaurante, pero, ¿cuál ha sido la respuesta? Pues la respuesta, nosotros sí que es verdad, que con el equipo de Paco y su premisa era que nosotros trabajamos en excelencia, no había término medio, y decían, bueno, este es mi nivel, yo soy Paco Pérez, este es mi equipo, y hemos ido muy despacito, ¿no? Desde que hemos abierto hasta día de hoy, vamos ampliando el cupo de reserva, ahora mismo estamos en 45 personas que pueden venir a cenar cada noche, y seguiremos creciendo, pero a un ritmo controlado, casi siempre está lleno, con lo cual se agradece, no solo con clientes locales, sino con clientes abiertos, clientes de Marbella, que les gusta conocer el espacio. Bueno, el cambio del hotel ha sido espectacular, las instalaciones totalmente renovadas, con ese toque ya, ¿no? Marbellí, que es lo que empieza a demandar el público, ¿no? Ya ese carácter ya más novedoso, cosmopolita. Más lujo, pero sin olvidarnos de la esencia del fuerte, al final es un icono de la ciudad de Marbella, más de 60 años en la ciudad, y quería, y la empresa y la propiedad quería mantener ese arraigo que tenemos, ¿no? Y esa historia que tiene el hotel, que no se puede perder, porque al final fue uno de los primeros hoteles que tuvimos en Marbella, y dentro del lujo, pues podíamos mantenernos en esta línea. Este restaurante acaba de arrancar, pero contáis con otros, como por ejemplo Soleo, que ya sí que tiene unos cuantos años y ya más que testado. Correcto, Soleo es el chiringuito que tenemos en la playa, que parece un barco, ¿no? Lleva con nosotros seis añitos, alguna foto ha aparecido para ahí también, y bueno, al final, igual, seguimos la misma premisa, cocina mediterránea de producto, aquí nos orientamos más al pescado y a los arroces, pero, bueno, en la línea que debe acompañar al hotel, y no solo al hotel, sino a la ciudad de Marbella como destino turístico. ¿El verano cómo ha ido? ¿Vosotros al final qué balance hacéis? Estamos contentos, el verano ha sido bueno, seguimos teniendo demanda, al final los hoteles funcionan muy bien, sí que es verdad que este hotel, bueno, ha arrancado más tarde de lo que, bueno, abre nuevamente en febrero. ¿Cuándo empezasteis? Empezamos en abril, por ahí empezamos. Bueno, para la temporada. Empezamos con un soft opening y hemos ido poquito a poco, paso a paso, sin querer, pues, grande multitud ni saturar el hotel, puesto que creíamos que el equipo tiene que rodar, tiene que rodar. ¿Cómo ha sido la organización de las plantillas? Pues nosotros sí que es verdad que llevamos un año trabajando con la selección de personal y la formación del mismo, y bueno, hay equipo, el equipo de Eich, por ejemplo, han estado tres meses antes formándose solo para abrir el punto de venta, que abrió con 24 personas. Imaginaros el trabajo que hay detrás para poder poner ese punto de venta acorde con la expectativa tanto del cliente como de Paco y de la dirección. Claro, ofrecer una formación de calidad, armonizar todas esas plantillas, que no te falle también el personal en plena temporada. Sí, sí que es verdad que al final, y todos reconocemos que hay un problema en la selección de equipos o en la cualificación de los equipos profesionales que tenemos, pero bueno, con organización y trabajando se va consiguiendo el objetivo que queremos. ¿Cómo ha arrancado septiembre, que también suele ser un mes bastante interesante? Yo creo que septiembre y octubre van a ser meses buenos, sí que es verdad que siempre pasa, que la última semana de agosto, principio de la semana de septiembre suele ser un poquito rarillo, pero yo creo que las expectativas de ocupación y de clientes para la ciudad de Maravilla van a ser buenas. Buenas, ¿no? Vamos a recordar que todos estos restaurantes están abiertos al público en general, que no hace falta estar albergados en el hotel y bueno, disfrutar de toda esta oferta. En total, ¿cuántos restaurantes? Pues tenemos Soleo, Levante, Le Marché, Le Marché Selected y Edge. Y Edge. Bueno, pues os deseamos mucha suerte con este nuevo proyecto, seguro que va a ir muy bien y merece desde luego la visita a esta terraza impresionante desde la que se puede ver Maravilla en general. Muchísimas gracias, Ladislao. Muchísimas gracias, Eva. Un saludo. Un saludo, gracias. Pues estamos terminando ya el programa y vamos a hacer ahora un repaso por la actualidad de este miércoles. Queremos saber cuáles han sido los temas más destacados de la jornada en un resumen, en un avance que nos trae Roberto Calzada. Roberto, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Cómo ha ido hoy el día? Bueno, pues todavía con bastantes cosas, estamos pendientes de bastantes cosas porque había mucho a media mañana, media jornada, pero bueno, ya podemos contar algunas de ellas. Así que, si te parece, vamos a empezar hablando de la plataforma empresarial Colabora Empresas, una plataforma que aglutina en torno a 150 empresarios de nuestro municipio, 150 negocios de la ciudad. Cumple cuatro años y lo hemos visto aquí para celebrarlo, está organizando un almuerzo solidario. Será una buena oportunidad para intercambiar experiencias, aunque recuerdan que ese almuerzo está abierto a todos los interesados. Se espera un total de 130 comensales. Más de la mitad de las plazas ya están cubiertas. La vertiente solidaria implica que parte de la recaudación se entregará a la Fundación Global Gift. También hemos abierto una red de patrocinios para que empresas puedan hacer una aportación extraordinaria a través de aportación económica y luego tendrán su visibilidad durante el evento y luego en difusión en redes sociales y demás. Y una tercera, estamos haciendo un poco movilización entre la red empresarial de la zona, buscando regalos para hacer una rifa durante la celebración del almuerzo. Les contamos también que este viernes se va a abrir el plazo para que las entidades que requieran de la colaboración por parte de la Delegación Municipal de Deportes para celebrar un evento en el año 2024 puedan solicitarla. Hasta el 31 de octubre van a poder presentar sus propuestas siguiendo un protocolo que ya está disponible en la web del Ayuntamiento www.marbella.es. Se valorarán numerosos factores, entre ellos el impacto mediático, la solvencia del proyecto, el objetivo final o el grado de arraigo en la ciudad. Colaboración o patrocinio que se lleva a cabo desde la Delegación de Deportes con empresas, entidades deportivas, asociaciones vecinales, cofradías del municipio o cualquier empresa o entidad que quiera llevar a cabo un evento en la ciudad. El equipo de informativo sigue trabajando para completar todas las noticias hasta llegar al informativo de las dos y media. Roberto, gracias. A vosotros, como siempre. Hasta mañana. Hasta luego. Aquí le ponemos nosotros el punto y final. Nos volvemos a reencontrar mañana a partir de las 10. Feliz día. Adiós. No, 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 no Gracias.